Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y os vengo a contar, como veis en el título, la historia de un día de mierda. Sí, un día de mierda. ¿Y por qué era un día de mierda, Grefg? Pues porque ayer no subí vídeo. Ya sé que yo subo vídeo todos los días. Y bueno, a lo mejor os compenso por eso, pero bueno, eso ahora después os lo cuento. No, subo vídeos todos los días y ayer no subí vídeo. ¿Por qué no subí vídeo? Pues porque ayer fue un día de mierda. O sea, ayer se supone, mucha gente decía ¡Madre mía, tío! ¿Qué Black Ops 2 va a salir el sábado a la venta? ¿Lo vamos a poder comprar? ¿Lo vamos a tener? ¿El sábado, el sábado, el sábado lo tenemos? Vale. Me levanto a las 8 y media de la mañana, tal y cual. Empieza la gente a subir vídeos. Esta mañana ya se puede comprar el Black Ops 2, tal y cual. Todos allí en el Game, en el GameStop. Vamos a ver si seguramente ya se puede comprar el Black Ops 2. Vamos todos allí, lo compramos, tal y cual. Va a haber mucha cola. Vale. ¿Qué pasa? ¿Caen las 10? Llamo al game. Le digo, oye, mira, que están diciendo por ahí por internet que ya se puede comprar el Black Ops 2 y todo eso. Y dice... No, el Black Ops 2 sale martes. Digo, tal y cual, que están diciendo por ahí. Y dice, no, el Black Ops 2 sale martes. Y digo, ah, vale, muy bien. O sea, me cago en la puta, sale a las 10. Total, que yo ya está a los cojones mirando ahí el Twitter de... Por ejemplo, el canal de Clan Tango Abatido, que es un canal parecido a Alge y Sara, que dice noticias y todo eso. Está muy bien. Iba diciendo si iba a salir o no. La gente diciendo que iba a salir por la mañana. Vale, por la mañana no sale. Todo el día es pendiente del Twitter, del YouTube. A ver qué decía la gente, si se podía comprar ya. Porque a mí el game y el game stop me acercando. Me pilla 40 kilómetros. Está en el plan de coger el coche, ir para allá, y que no puedes comprar nada. Entonces, pues yo informarme y ya cuando sea seguro, pues voy y lo compro. Total. O sea, como en mi casa, tal y cual. Venga, a ver si ya por la tarde lo ponen en el Black Ops 2. Todo el día pendiente de eso. Entonces sube un chaval un vídeo y dice... Tío, a las 6 ya se puede comprar el Black Ops 2 en el game y en el game stop. 100% confirmado. A las 6 ya se puede comprar. Le han doblado las horas a los empleados. Todos, o sea, a las 6 todos aquí en el game y en el game stop. Y yo con una sonrisa de oreja a oreja, sí, por fin voy a poder comprar el Black Ops 2. Llamo a las 6 y digo, oye, mira, que están diciendo por ahí que el Black Ops 2 ya lo tenéis a la venta, tal, y a las 6. Dice, no, el Black Ops 2 sale el martes. Ya, pero es que están diciendo... No, el Black Ops 2 sale el martes. Y yo ya con una mala hostia que me cagaba en la puta. O sea, es que ni os lo imagináis. La gente diciendo que se podía comprar ya y yo todo el día atento a ver si podía comprarlo ya. Ah, y nada, al final, nada. Claro, es que luego por la noche, ya a última hora fui a Murcia que tenía que ir a unas tiendas, tal y cual, una cosa de la ropa. Y yo, bueno, pues ya me paso. Y tal, ¿se puede comprar el Black Ops 2? Y dice, no, sale el martes. Y yo ya cagándome en la puta, pero o sea, no. No os lo imagináis cuánto. Y dijo, bueno, pues a lo mejor el lunes ya seguramente se puede comprar. Bueno, ya, como no se puede comprar mañana, ya se me va la cabeza. O sea, en serio. Y entonces luego veo... Ah, sí, porque fui también, porque en el Twitter estaba poniendo lo han vendido ya en el Twitch Aras de Valencia. Y yo diciendo, bueno, pues como la política de GameStop es hasta que no lo venda la competencia, no lo vendemos nosotros. Total, que digo, hostia, lo han vendido ya en el Twitch Aras de Valencia. No me acuerdo dónde estaba ese Twitch Aras, que se lo vendió a un chaval. Y digo, bueno, pues como ya lo han vendido, ya lo venderán en el game. Voy yo allí todo confiado, ¿no? Black Ops 2 sale el martes. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Pues un chaval, fue Arto y Saras, había aquí una tía que no tenía ni puta idea ni lo que era el Black Ops 2 ni ni puta idea de videojuegos ni de nada. Y le dijo, oye, mira, dame el Black Ops 2. La tía vio que estaba en los almacenes y se lo dio encantado. O sea, yo creo que fue el chaval con más suerte de toda España. Increíble. Y la tía se lo vendió. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo, llamando a los teisaras, diciendo, oye, que me han dicho que habéis vendido el Black Ops 2, lo tenéis, tal y cual. Se lió pardísima, o sea, pero se lió muy, 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 muy parda. La tía esa, no sé lo que le va a pasar, pero bueno, fue un accidente. Y entonces, como ya lo han vendido, supongo que la multa le caerá a ellos. O bueno, como ha sido un accidente, creo que vendieron dos o tres Black Ops 2, a lo mejor tampoco. Y entonces eso fue lo que pasó. Yo fui al cañadito confiado y ya, llegué a mi casa a las once y media de la noche. Y digo, a ver, sé que no he subido el video diario, si me pongo a comentarlo ahora. El video que estoy comentando ahora mismo me atarra en renderizar una hora. O sea, son las cuatro, veréis a la hora que lo estáis viendo vosotros. No puedo comentar. Coño, se me ha quedado pillado esto. Coño, no puedo comentar el video. Bueno, pues ya comento mañana y explico lo que ha pasado. Y para compensaros, han salido bastantes noticias de Black Ops 2 de cuándo vamos a desbloquear cada cosa en cada nivel y todo eso. Si queréis, os hago un video recopilatorio de todo. Y os lo cuento para compensaros de que ayer no subí video. Para que veáis que yo me lo tomo en serio esto. Así que nada, si queréis la recopilación esta de todo lo que te van a dar en cada nivel, decídmelo y yo lo hago encantado. Así que nada, 35-1. Tampoco, aparte, tampoco me iba a comentar el video porque no tenía ninguna partida y no era el plan de ponerme a jugar a las 11 y media para comentar un video. Me he puesto a jugar esta mañana y me he sacado esto. Bueno, me he sacado varias y digo, bueno, pues esto me viene al pelo. Así que nada, chavales. Decidme aquí abajo si queréis que os traiga el video ese. O tal, los me gustos favoritos. Y el tío ese tuvo más suerte que la hostia. Hasta la próxima. Adiós.